qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos como de costumbre desde la envía shield android tv porque vamos a echar un breve vistazo a un nuevo lanzamiento nativo de android y que se encuentra oficialmente en la envía shield android tv vamos a entrar en la google play store y vamos a realizar la búsqueda porque de otra manera no lo vamos a encontrar es un knock fade es un juego que ha salido ya hace unos días para playstation 4 también para pc y ahora ha llegado a android y también a envía shield tv vamos a ver la descripción rápidamente y como dice te despiertas solo en un mundo completamente ajeno a ti no tienes memoria de tu pasado no sabes cómo has llegado a ese mundo y lo único que puedes hacer es avanzar y tratar de descubrir la verdad ok vamos a bajar un poco acá porque hay una información interesante y dice que se ha probado con controladores de xbox 360, xbox one y nvidia shield así como también los dispositivos de gama alta con los cuales son compatibles con android y también la envía shield android tv ok el lanzamiento fue el 13 de mayo es decir hace unos días y su costo es de 8 con 99 y la compra la podemos realizar dentro del juego sin embargo al descargarlo su peso es de 1.3 gigas y como podemos ver acá brevemente en las capturas que nos muestran en la google play store hay unos pequeños errores de traducción al español pero nada de qué preocuparse algo también que nos llamó mucho la atención es que en el trailer en la miniatura han dejado el logo de playstation 4 acá en la play store de shield tv ok una vez que lo descarguemos vamos a ver su peso 1.27 redondeado es 1.3 giga y bueno vamos a tener una especie de prueba porque como dije la compra es interna entonces vamos a comenzar el juego con total normalidad y luego se nos va a presentar una pantalla de compra donde vamos a tener que gastar 8 con 99 acá nos encontramos ya dentro del juego y específicamente en la pantalla de título del mismo y algo curioso también es que no podemos hacer uso de nuestro game pack hemos probado ya con varios modelos y en el menú del juego no no funciona el game pack por lo que nos tenemos que ayudar con un ratón o mouse para poder acceder a las opciones o iniciar el juego ya una vez dentro del juego como podemos ver se aprecia la calidad gráfica y se mantiene a la de la versión de playstation 4 o pc algo también que como dije al principio digno de aplaudir porque es un lanzamiento de un juego que ha dado mucho de que hablar en estos días y que ha llegado a android de verdad que esperemos que más juegos de esta calidad puedan llegar a la plataforma estamos viendo imágenes algo perturbadoras donde se nos muestra que estamos como adentrándonos en lo que es la pesadilla y en este momento estamos visualizando una figura lo que parece ser una mujer fantasmal no sabemos como dice la descripción donde estamos no sabemos que envuelve todo este misterio y parece que la chica nos va a señalar algo sin embargo ha desaparecido hay fuertes vientos hay lluvia vamos a ver allá al horizonte se ha abierto un camino y bueno ya me encuentro con el game pack de envidia shield estoy moviéndome con total normalidad vemos lo que es especie de una ballena ballena voladora y acá se nos comienza con especie de unos créditos a mostrar los creadores del juego como pueden ver tiene idioma español así que no se nos va a dificultar por lo menos y es algo muy importante que tengamos el idioma español en este tipo de juegos donde tenemos que leer y tenemos que resolver algunos rompecabezas otra vez la chica fantasmal ha hecho presencia y bueno acompañada de dos criaturas este juego es bastante interesante y también bastante absorbente es un juego que nos va a mantener pegados a nuestro asiento y bueno con esta calidad gráfica de verdad que se va a disfrutar un juego de este calibre en android y bueno ya es momento de jugar a este juego en nuestra envidia shield tv hemos pasado por una puerta gigantesca y vemos en el horizonte una extraña criatura que nos está observando ha desaparecido y bueno creo que al pasar acá que es como especie de un portal efectivamente creo a ver si mal no recuerdo nos van a absorber a este portal y creo que aquí se termina la prueba que de verdad me ha decepcionado lo corta que es porque para el precio que tiene en la plataforma android que es de 8 con 99 debieron ofrecernos algo más profundo para poder convencernos de si hacemos la compra o no como podemos ver nos han devuelto a la pantalla de título pero yo me he tomado el atrevimiento de coger un gameplay de un colega y podemos ver ya el juego un poquito más avanzado el juego completo y de verdad que la calidad gráfica es bastante brutal el juego como dije absorbe porque nos mantiene en una tensión queriendo saber cuáles son los misterios que nos que nos esperan y que nos mantienen en esta pesadilla en este mundo alterno vamos a encontrarnos con artefactos y criaturas extrañas como podemos ver en este momento una araña una tarántula con el cuerpo de bombilla y bueno también produce algo de miedo porque el entorno es muy sombrío y la verdad que no sabemos con qué nos vamos a ir encontrando a medida que vamos avanzando también que la inmersión es bastante porque es en primera persona entonces yo los voy a ir dejando con un breve gameplay que para que puedan ver todo el entorno puedan ver la calidad gráfica de este juego en envía chile android tv y bueno si les parece que es un juego digno de pagar nueve dólares pueden dejarlo abajo en los comentarios cualquier duda también pueden dejarla abajo recuerden apoyar el vídeo con un buen like si no se han suscrito los invito a hacerlo en este momento y bueno ya será hasta una próxima oportunidad no 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 ¿Qué debería hacer ahora? No, no puedo seguir. No, no puedo seguir. Lo haré esto esta vez, pero no te pierdas. No puedo seguir. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!